Depende de la visita del señor gobernador, nos acabamos de notificar, estarán muy al pendiente de la próxima gira oficial para los ascendidos de los pinos en la zona. Es debido a las 16 meses de tiempo y a la baja de exceso de temperatura con la que estamos contando, vamos a estar teniendo yo creo que la noche una temperatura, una sensación técnica de aproximadamente 3 grados. No se busca arriesgar a la población, ¿verdad? Exacto, no se busca arriesgar a la población, por el contrario, estamos muy al pendiente desde toda la noche, ¿verdad?, para la gente que tuvo que pernoctar en los albergues, en los refugios temporales. Y pues bueno, estamos en ello muy al pendiente por instrucciones del secretario general de gobierno y precisamente indicación directa del señor gobernador.